Esto empezó cuando dos o tres días antes de la inauguración del predio que se iba a inaugurar, que vino el doctor Romero. El siriaco nos invitó a que vinieran a ver las instalaciones y cuando llegamos, entramos, este señor que es Mario Córdoba, se nos vino encima con una cadena a pegarle a mi hermana y a mí. Decí que estaban los chicos de Paca de Jardines y hubo testigo. Bueno, se le sacó pero el intendente le dio al lado, que no sé de quién es esa propiedad. Y ahí fue constantemente, hemos venido, se nos ha escondido, no nos ha querido abrir. Después ya la última vez porque recibía orden del señor intendente de siriaco para que no nos dejaran entrar, porque nuestra responsabilidad como proteccionista de venir a ver que tenga los perros bien, que tenga atención veterinaria, que eso no lo hay. Y encima la otra vez yo fui a hablar con el señor Gobato y nos dijo que no había presupuesto para la alimentación. Entonces le digo, ¿por qué hay tantos faltantes de perros? Porque nosotros tenemos un registro que la última vez que pudimos ingresar, que teníamos la camioneta, le trajimos cartones, se contó 81 perros. El otro día dieron la nota y este señor Mario dijo que hay 60. Nosotros queremos registro y todo si la gente vino a dotar, o dónde están esos animales faltantes. Y es como, como veis, bueno. O sea, también tengo personas, o sea que, como verás, hay campo al lado, que me han llevado firmaciones como este tipo, lo agarra a través de un lazo y le da una patada que va al fondo de canil. ¿Todas las pruebas están? Sí, sí, sí. Bueno, un día vinimos, como pudimos, con el gañote cruzado, haciéndonos la bonita porque teníamos que documentar cómo este tipo lo tenía, todo, las heces, nunca le limpiaba, a día a día que no le limpiaba, que incluso allá barril y dije, no han comido, no, dice. Y el mismo, este señor Mario, le da por arriba, a través de arriba el alambrado, cae todo el alimento sobre las heces, que es imposible el perro que coma eso. Se hace enferma. Y bueno, y a través de eso es desesperante esto. La verdad que es desesperante que te mientan, que te engañen. ¿Cómo se va a pasar? O sea, la verdad que no tenemos que recurrir. Y lamentablemente ese día, cuando yo firmé, lo presenté por mesa de entrada, que quería una reunión urgente con el señor Intendente. Vengo, firmo documento, yo tengo el número del señor Intendente y lo llamo. Y él agarró y me dice, ah, dice, habrá que hablar con el personal. No, no hay que hablar con el personal, hay que cambiarlo. Estamos viendo que el abogado de ustedes nos trajo una carta de documento para hacerla pública. Sí, la lectura de la carta de documento que se le envió. Dice, al señor Intendente de la Ciudad de Salto, Oscar Renebrasca, las abajos firmantes de nuestra calidad de representantes de la Asociación Protectora de Animales de esta ciudad, nos dirigimos a usted a fin de reiterar el pedido de audiencia formalizado por nota de fecha de 3 de julio de 2014, registrado bajo el número 1179 del 14, poner en su conocimiento paralelamente que existen situaciones de gravedad que ameritan la antes referida reunión a la brevedad, por cuanto resulta, por un lado, una tarea ardua poder ingresar al predio en virtud del proceder empleado allí destacado por el municipio, señor Mario Córdoba, hemos constatado que no se realizan las medidas mínimas de limpieza y alimentación de los perros allí cobijados, como así también que existe una ausencia de tratamiento veterinario, situaciones ellas que conllevan a encontrar a los perros en una situación deplorable, lastimosa y riesgosa, recordando en el punto la garantía constitucional que ampara la diversidad biológica y las disposiciones vigentes de la ley 14.346. Por ello solicitamos al señor intendente una entrevista a la brevedad en la inteligencia que sabrá dar real cabida a estas inquietudes. Sin más, saludamos a usted muy atentamente, presidente, vicepresidente y secretario. Que me iba a poner a la espera, le dije que esto era desesperante, que por favor, que tendríamos que encontrar una solución junto, y esto te estoy hablando hace más de un mes, o sea, ya saben, ¿saben el problema que hay? Saben el problema y saben que la intención nuestra no es ponernos en contra del municipio, sino trabajar en conjunto. Estamos sin subsidio, hasta el momento no nos han dado el subsidio municipal de 3.500 pesos, la camioneta al día siguiente de la carta de documento la fueron a buscar y bueno, la rifa todavía no ha sido aprobada, la rifa anual con la que se sostiene el predio. Así que bueno, apelamos a la colaboración de la gente para que ante esta denuncia pública que estamos haciendo o este informar a la comunidad de Salto, que nos puedan estar colaborando, porque económicamente nosotros en la Protectora Vieja tenemos 300 animales que sostener.